Dime desde cuándo estás con él, dime desde cuándo estás con él, ¿por qué? ¿Por qué no me puedes decir y por qué si te puedes meter en mi matrimonio? Gabriela Rodríguez, la chivola rica de la tele, sí que nos ha sorprendido. Me equivoqué. Es que la esposa antes de salir a cantar todo y tildarla de la otra, se aseguró de tener las verdaderas pruebas. Pruebas que lo único que han hecho es que la reportera de la banda del chino literal desaparezca de la paz de la tierra. Me devuelvo a tu señora. Y es que a pesar que Gabriela una y otra vez le negó a la propia esposa que rompió su matrimonio, hay más conversaciones que Lisbeth Domínguez nos leyó, como en la que Alessandro le decía feliz primer aniversario, un 2 de marzo. O sea, si Gabriela dice que lo conoció en enero, en febrero habría iniciado la relación y Lisbeth dice que aún ellos estaban juntos como esposos. 2 de marzo. Feliz primer mes, amor. Eres todo para mí. Amor Sin, siendo las 12 y una M, del 2 de marzo, feliz primer mes, amor de mi vida. No sabes lo feliz que soy estando contigo. En este tiempo te has convertido en mi persona favorita. Eres la mujer con la que quiero estar toda mi vida. Hoy que estoy viéndote en vivo en tu programa, ¡qué hermosa estás, amor! Grande ha sido nuestra sorpresa que a la noche siguiente a estos mensajes, miren quiénes estuvieron presentes en el programa del Chino Miyashiro. Sí, nada menos que la orquesta donde canta Alessandro. Viernes y estamos con nosotros, la primerísima y su tema, ¡el cervecero! Es más, esa noche parece que Gabriel andaba tan distraída que el Chino le llamó la atención por estar más peligroso. Dependiente de su teléfono, ¿qué de sus notas? Quiero hacer unas preguntas a Gabriela. ¿Qué novedades hay en el parque de la amistad? Ahí está, ¡ah! Novedades, Javi, novedades. El TV está desde que estaba el parque del año 1800. Si estás en toda la nota, mirando el celular y chateando. Chacacho. Sí. Ya hemos hablado de eso con la señorita Gabriela, pero no entiende. Ahora, por lo que nos cuenta Lisbeth, ¿acaso Miyashiro ya estaba al tanto y pensó que la orquesta donde canta Alessandro igualito toque en su programa? ¡Qué alcahuete sería! Es que según las conversaciones que nos leyó, al parecer sí. Fue el 21 de febrero que Gabriela le contaba a Alessandro, no solo que su esposa la encaró. Me llamó a decirme que cuál era mi relación contigo. Me agarró en la oficina. ¿Y cómo así que lo sacó de tu celular? No entiendo. ¿Vio algo de lo que hablábamos? ¿Tú crees que yo soy sonsa, no? No, amor, nada, tranquila. Sino que al día siguiente, luego de romper en llanto, Gabriela también le decía a Miyashiro, gran coach de cómo manejar los temas de infidelidades, en el lío en el que estaba. Aldo me dijo, tú siempre has sido bien inteligente. Me sorprendió bastante porque me puse a llorar horrible. O sea, por estar conmigo eres bruta. Hay varias cosas que me ha dicho, que yo también he pensado. Ya te lavó el cerebro. En otro momento, Lisbeth nos contó que dentro de las conversaciones, Gabriela le habría dicho a Alessandro que puso en el estado de sus redes que estaba soltera, por si ella la estoqueaba. Y así veía que no tenía nada con su esposo. Y Gabriela termina diciéndole que si no sintiera lo que siente por Alessandro, lo bloquearía. Dios, cómo niegas esas pruebas, como incluso toda carepalo, cuando Lisbeth le encara por segunda vez, se pone en este plan. Alessandro, ¿por qué tú me estás hablando de Alessandro? Alessandro también de la cara y digo las cosas como yo. Ah, sí. ¿Qué hace él viviendo en tu casa? Si tú no tienes una relación con él. Dime, ¿tú qué? O sea, ¿tú lo conoces una semana y metes a tu casa a vivir a un hombre? ¿Ah? No, no tengo por qué. Ah, no tiene. Muero Gabriela y muchos de los reclamos de la esposa no sabe qué responder y solo se quedaba en silencio. Entre enero y diciembre, ¿no? O sea, del año pasado, entre esas fechas ellos se habrían conocido porque por ahí me han, ya ahora que salió todo, me han empezado a llegar comentarios, ¿no? Que la veían a ella, con él, en algunas presentaciones. ¿Ha terminado su relación con él? No ha terminado su relación. Desde el año pasado. ¿Estás equivocada? Desde la... Ya, yo te puedo mostrar ahorita. Escúchame, yo te puedo mandar... Escúchame, yo te puedo mandar las capturas que hasta el 20 de febrero, 18 de febrero, cuando él me decía, amor, ¿quieres que te lleve desayuno? Amor, ¿quieres que te...? ¿Tú le dices amor a una persona que está separada? Porque a mí me dijo él que desde octubre del año pasado él ya no estaba contigo. Estás equivocada, pues te mintieron, porque él estaba conmigo. ¿Por eso te digo? O sea, que Alessandra también de la cara y diga las cosas como... ¿Qué de la cara? No. Sí, te has metido. Yo recién había dado a luz prácticamente, porque soy cesariada, y tú te metiste en ese matrimonio. Yo no tengo por qué estar mendigando, robando por un chico. A mí Alessandra me quitó otra cosa. Bueno, debiste averiguar, porque te has metido en un matrimonio. ¿Estaba casada contigo? ¿Yo tengo que deber de respeto a ti? Dime. Bueno, mira... No, yo atento conmigo. Mira, escúchame. Si yo te escribí... A pesar de todo lo que la esposa le decía, Gabriela no solo pedía que Alessandra sea quien dé la cara, sino peleaba por su amor. Tu relación con él, la que has tenido, porque a mí él también me ha demostrado y me demostró que no estaba contigo. Todo da vueltas, que va a apagar las lágrimas de mi hijo básicamente, porque mi hijo es el que más ha sufrido. El verlo, sufrir a él, es lo que hizo que yo me impulse a hacer todo esto. Me muero realmente con estas pruebas. No hay quien salve a la chivola rica de la tele. Al parecer, esta vez su olfato periodístico no le ayudó en nada. Mucho menos a investigar que se metía con un hombre casado. Por su parte, el cumbiambero, sí, ese mismo, sí, señoras. Aunque usted no lo crea, por este es la pelea. Ni una palabra. Bueno, pero cuando pasa esto, el cabecilla, el jefe de la banda, tiene que salir. Está pasando más piola que todo, como es famosa. Y se pronunció tras este escándalo. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, busca salir adelante y la gente con una facilidad, sin ver qué hay detrás o qué pasó, critica. Bueno, estamos acostumbrados a esto. La gente critica, la gente insulta, la gente falta de respeto. La gente, digo, la gente y los medios dicen cosas que uno no ha dicho y las pone como titular. Sí, claro. Acabo de ver en redes algunas cosas que dicen que yo he dicho hoy. No, no he visto el programa, estaba trabajando hasta muy tarde, no sé nada. Pero vamos a revisar porque no pueden asegurar que yo he dicho algo así con esta facilidad. Así que lo revisaremos y después pensaremos si es que tomamos acciones legales. No, pero es fácil insultar, anticipizar, poner cosas en redes con una facilidad. Pero tú pones una cosita o le dices algo, eres un malcriado. Vamos a ver qué pasa porque creo que debería haber una comproba. O sea, intentar confrontar, aunque sea llamar y decir tú dijiste esto. En fin, vamos a ver. Parece meme, pero esto ocurrió. ¿Te acuerdas de Pipa? ¿Te acuerdas de Pipa? La sartén hablando a la olla, ¿no? ¿Te acuerdas de Pipa, Pipa? Sí, yo, yo. De verdad, parece un meme, ¿no? Hablando de ese tema y entre Víctor Hugo y el chino. Y después de que los hemos visto mentir, de las caricias, los no sé cuantos, de no, mi amigo no se fue, luego le sacaron la factura. De ver cómo mienten, todavía ahora están ya, ya están en la onda del... Voy a demandar. Bueno, bueno, vamos a tomar acciones legales. ¡Ay, qué miedo! Ya, pero igual, Rodrigo, ellos serán muy graciosos y con tremendo rabo de paja y todo lo que quieran, pero ellos no son los responsables de esta situación. No. El peor, en todo caso, más inclusive que la reportera, la... ¿Cómo era la chibonita rellita de la tele? Es que le ha faltado el respeto a él, ¿cómo se llama el cantante? El cumbiambero, Alessandro. Ese, Alessandro, que ahora es famoso por esta chica que es reportera y supuestamente, pero... La mamá Pati no se pierde ninguna, tiene todos los datos aquí. Tiene todos los nombres, hijo de mi cabeza. Pero de producción, ¿ah? No las lanza, sí, no las lanza rápido. Tengo una frase para este momento que quiero usarla, hijo. Úsala, por favor, mamá Pati. Escúchame, ya había tanto infiel en la parándula peruana y tengo una frase de mi cabeza bien grabada tuya. Lánzala. Ya estábamos completos y vino a parir la abuela ahí. Parió la abuela, exacto. ¿Te imaginas si no tuviésemos suficiente? Infestados de infieles estamos. Así es la nueva sociedad ya, ya vamos a ver como normal, así ya. Como, uh, otra vez. Y como una facilidad. Bueno, habrá quien sí y habrá quien no nos parezca y también lo digamos con libertad, pues, ¿no? ¿Obvio? Claro, ¿no? Porque ya sí empezamos pues a normalizar. Pero es que es una cosa, ¿no se dan cuenta que está peor la...? Yo creo que es por las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales, tica? No te metas con las redes sociales, tica. Uno se entera más rápido. Ah, bueno, sí, claro. Y se viraliza más todo. Es verdad. No es que hay más, yo creo que siempre ha sido así. Pero las redes sociales... Ahora te enteras más rápido. Eso creo. Antes tú pensabas nomás que Barrio te lo contaba, que tu trabajo no más pasaba. A ver que te escuches hablando por teléfono. Y ahora nos damos cuenta que... Pero todo el mundo para ti. Ajá. Ahora nos damos cuenta que pendejos everywhere. Por ejemplo, vemos un concierto seguramente de... Aparte. Ahí está la reportera. Alguien grabó y estaba atrás en el backstage. La inmediatez con la que te metes. Por eso le iban acusando también a la pareja, a la firme. Sí, pues, es verdad. Ahora esta chica bien rápida, eso sí, ¿no? En marzo, 2 de marzo la felicitan por un mes, en febrero. Y según ellos se han conocido a fin de año y ya en marzo ya vivían juntos, ¿ah? Acá todo rápido, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Subito. Después de la pandemia, ya al día siguiente, para colmo, se presentó él en el programa. Ahí está. Y sé cómo se... ¿Estuvo en el programa de la chica esta? Sí, al día siguiente. Esta parte no me la sabía, hijo. Sí. Ahí es una cosa más recirculada, pero que... Todos contra todas. Y nadie pone cara de nada, nadie se le mueve un musculo. Oye, pero he visto a la esposa por el cumbiambero, ¿dónde está? Es por eso, pues, él es... Está no avido. Está no avido. Él es el objeto del deseo, por el que se pelean al medio, ¿no? Por eso me parece de mi grande que dos mujeres se llamen a decirse esas cosas y él al medio como el más deseado de la cuadra, ¿no? ¿Verdad? No lo hemos visto por ninguna parte. A él tiene que hablarle. A él es el que tiene que mandarlo a darse una vuelta bien lejos. A él quiere corroborar si es verdad, o sea, que se lo digan en la cara. Pues eso, de lejos se ve así, pero cuando viven la situación, oye, ¿qué pasó? Claro.